Franco Escamilla contesta a las acusaciones sobre una infidelidad. El querido comediante Franco Escamilla es una de las personas más queridas en las redes sociales. No obstante, también ha sido una de las más criticadas en este último año, pues se dice que la fama ya se le subió, que ya no es el mismo de antes, que ahora esperante y bastante egocéntrico. Lo que ha generado que a la alrededor de su vida se creen algunos chismes sobre su persona. Siendo así entonces que el que más ha llamado la atención en estos días, es el que dice que Franco le fue infiel a su esposa Gaby Salazar. Tema que se volvió viral en las últimas horas, pues muchos de sus seguidores no pueden creer que le haya fallado a la mujer con la que ha estado por más de 20 años. Y es que como recordarán, el comediante dentro de su stand-up, dio a conocer su historia de amor con Gaby, donde dijo que ciertas acciones le hicieron darse cuenta que era la mujer de su vida y la única con la que él desearía estar. Palabras más, palabras menos. Entonces, según una publicación que se hizo viral de la plataforma de Facebook, se dice que a principios de su carrera y cuando su matrimonio recién comenzaba franco, se fue a emborrachar cierto día con unos amigos. No obstante, la situación se calentó. Se pasaron de copas, estaban muy ebrios y bueno, habían varias mujeres que asistieron al lugar de la dichosa fiesta o reunión, que no se aclara dónde es. Y ya con las copas encima se animó a engañar a su esposa con una de las presentes. Y muchos creyeron esta anécdota que hablaba de hace más de 10 años sin tener una fuente confiable y sobre todo pruebas. Solo era un texto que decía que Franco contó esto en un monólogo nuevo, donde confesaba su infidelidad. Pues claro, no todos ven sus videos o asisten a sus shows y fácilmente pueden dejarse llevar por lo primero que leen. Siendo así entonces que lo que parecía un nuevo y enorme escándalo de infidelidad terminó de la mejor manera, pues se trata de algo falso. Siendo el propio Escamilla quien no le dio importancia a los chismes de su persona, a pesar de que muchos la andaban reclamando por ser un sucio infiel como todos los hombres, pues pensaban que era diferente. Palabras que dicen por sus traumas personales, temas sobre el que el comediante publicó. Aprovechando la tendencia, el próximo domingo 28 de abril se estrena en mi canal de YouTube, el show Gaby. Texto y anuncio con el que no le dio cuerda al susodicho rumor, pues se ve muy bien que seguirles la corriente a esas personas no siempre termina bien. Él podrá decir que no, pero hay necios que ni así entienden, y creen tener la verdad absoluta. No olvides suscribirte y regalarnos un like. No olvides suscribirte y regalarnos un like.